¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Pare! ¡Los abuelos! 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 ¡Vamos, vamos ahora! Ok, ok. Vamos a caminar mi marito. Quiero ser rato borrache. ¡Vamos, vamos! La gente del animalito, de toda la gente baila el baile del animalito. La gente cuando empezamos a bailar, se me pregunta mucho más bien lo que es tocar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué lindo es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué lindo es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!